hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión les traigo la próxima actualización de la tienda de fragmentos disculpen si lo voy a hacer el vídeo un poquito corto y es que yo no suelo grabar vídeos el día domingo porque no estoy donde suelo grabar estoy en otro lado y bueno voy a mostrar lo que sería la información y ahí vamos a pasar con un pequeño gameplay esta actualización va a llegar el día 14 de marzo y ahí en pantalla le va a estar mostrando los héroes que van a ser agregados y también los héroes que van a ser retirados ahí en pantalla le va a estar mostrando la skin que va a ser agregada en los fragmentos azules también voy a pasar a mostrar los héroes que van a ser agregados como los que van a ser retirados al igual que las skins que van a ser agregadas y también van a ser retiradas y bueno básicamente sería eso como les digo va a ser un vídeo bastante corto porque no estoy grabando donde suelo grabar y bueno para no hacerlo tampoco tan corto lo voy a dejar con un pequeño gameplay así que vayamos allá bienvenido a mobile legends 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla aplástalos para que el enemigo llegue al campo de batalla Un aliado ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Voy por ti, Arban Has asesinado a un enemigo Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Un aliado ha sido asesinado Un enemigo 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 ha sido asesinado ¡Victoria! ¡Victoria!